Nos volvemos a encontrar al Partido Popular impidiendo la renovación de los principales órganos constitucionales de este país. Del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, por citar algunos. Otro ejemplo importante es la renovación del Defensor del Pueblo. Y el Partido Popular, diciéndose, como se dice, constitucionalista, no puede impedir, no puede bloquear, no puede obstruir la renovación de estos órganos que son constitucionales. El Partido Popular se está convirtiendo en un partido antisistema que, por un lado, utiliza las instituciones para tapar la corrupción, se niega a echar una mano para que este país salga adelante y termina bloqueando aquellas instituciones que son fundamentales. El Partido Popular, de la Cámara 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 de la C